¡Viva! 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 No va a estar preparado precisamente para el partido frente al FC Barcelona, por lo menos no al 100%, ¿me entendéis? Así que bueno, pues en ese sentido solo queda rezar, amigos, solo queda rezar, esperar, ver a ver qué pasa, ver a ver qué se cuece, ver a ver qué vemos, qué tenemos y todo ese tipo de cosas. Yo personalmente creo que si llega va a llegar muy justo, pero si no llega pues tendremos que hacer de tripas corazón, buscar una alternativa, sea Bale, sea Mariano, sea Llobico, sea quien sea y sacar adelante el partido. Porque además es un Madrid-Barça que sabéis que no nos gusta perder, es otra liga completamente diferente y yo personalmente creo que no deberíamos, no deberíamos confiarnos en este sentido. Así que bueno, veremos a ver si Benzema puede llegar o no.